Presidente y CEO de Daimler Trucks México. Les doy la bienvenida a Freightliner Cerca de Ti, un evento creado para todos ustedes, nuestros socios de negocio. A través de este espacio vamos a reforzar nuestra cercanía con ustedes y ustedes recibirán información muy importante que les va a ayudar mucho en este conocimiento de nuestra marca. Contaremos con expertos en cada una de las áreas quienes van a estar contestando cualquier duda o cualquier inquietud que surja. Así es que los dejo con ellos y seguro que lo disfrutarán mucho. Muchas gracias. Mi nombre es Claudio de la Peña, director de ventas y mercadotecnia para Freightliner México. Es un placer a través de este medio saludarlos a ustedes, amigos y socios de negocio. El 2021 representa nuevamente un reto referente a la pandemia. Estamos entrando a una tercera ola de pandemia muy crítica, para lo cual todos nosotros estamos cuidando y llevando los protocolos más estrictos para salvaguardar nuestras familias, nuestra integridad y nuestros negocios. Para Freightliner, aún así, el mundo sigue en movimiento. Ustedes siguen trabajando, ustedes siguen en campo y nosotros tenemos que estar cerca de ustedes. Hemos creado esta secuencia de videos y soporte hacia el negocio con todo nuestro equipo, con la finalidad que nos mantengamos en comunicación, en unión y en cualquier duda o soporte que ustedes requieran estar cerca de ustedes. Hablar acerca del Cascadia, del M2, del 114, de nuestros vehículos COE, es importante conocimiento para nuestros clientes. Tenemos usuarios y ya son expertos, pero a veces hay dudas de nuestros productos, cómo se mantienen, el mantenimiento, la conectividad. Para eso estamos aquí, para estar cerca de ustedes, escucharlos, asesorarlos, oír su retroalimentación y a pesar de estas situaciones adversas, poder hacer una resolución en tiempo y forma hasta donde ustedes están. Muchísimas gracias y será un placer que nos acompañe. Hola, soy Cristian Julián, gerente de marketing de Daimler Trucks México. Hemos creado Fredliner Cerca de Ti con el objetivo de compartir con ustedes todo lo que nuestra marca puede hacer para sus negocios. Queremos que conozcan la tecnología de nuestro amplio portafolio de productos, nuestro sólido soporte de postventa y nuestra gran variedad y calidad de refacciones de equipo original, alliance y value parts. En Fredliner seguimos comprometidos con la profesionalización y el transporte en México y es por eso que los invito a sumarse a la gira 2021, a través de la cual nuestras dos aulas móviles continúan recorriendo todo el país, impartiendo clínicas especializadas para técnicos y operadores. Aprovecha esta intervención para invitarlos a que nos sigan en la Supercopa, la cual llega hasta tu casa a través de los diferentes canales digitales en transmisiones en vivo a través de TuDN. En Fredliner seguimos adelante y estaremos presentes en los mejores eventos a través de las diferentes plataformas y canales. Gracias por ser parte de Fredliner cerca de ti. Hola, soy Pascual Ramírez. Cascadia, sin duda el tractocamión con la mayor tecnología, los sistemas de seguridad más avanzados y la mejor conectividad que existe en el mercado mexicano. Nuestro Cascadia cuenta con un tren motriz totalmente integrado con partes propietarias Fredliner Detroit. Además, con una variedad de motores con tecnologías Euro 5 para 10 en sus versiones DD13, DD15, DD16 para todo tipo de aplicaciones, ligero, full y full pesado. Además, contamos con una cabina aerodinámica y de máximo confort para el operador, así como nuestro sistema de seguridad, el cual nos ayuda a mitigar y minimizar riesgos de accidentes. Así como nuestro enlace Fredliner 2.0 para el manejo y control de sus unidades con sistemas de diagnóstico, monitoreo y rastreo de sus unidades. Todo ello hace de nuestro tractocamión el camión más versátil, confiable y seguro y rentable en el mercado mexicano. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Rodrigo Acevedo. Soy especialista de precios y líder de la estrategia de marketing para Cascadia. Desde su lanzamiento, a finales de 2018, la nueva generación de Cascadia ha dado muestra de sus atributos. Eficiencia, seguridad, comodidad, productividad. Es así que el Cascadia se ha posicionado como un estándar en la industria, el camión más revolucionario. Posee resultado de mayor horas de investigación y desarrollo por parte de la marca. Más de un millón de horas hombres de ingeniería, más de 2.500 horas en los túneles de viento para reducir la resistencia y mejorar el consumo de combustible. El objetivo del Cascadia es ser el tractocamión más tecnológico, más confiable y más rentable del mercado mexicano. Entre las ventajas que encontramos del Cascadia tenemos la gran variedad de motores, acorde a cada una de las necesidades de nuestros clientes. El diseño aerodinámico, que se enfoca en reducir el consumo de combustible. El tren integral de la marca Detroit. Los sistemas de seguridad integrales y que vienen de línea en nuestras unidades. Las transmisiones automatizadas de T12. La comodidad que maximiza la operación para nuestros operadores. Y la conectividad con un mejor control de nuestras flotas. El tren motriz de Cascadia equipa tres opciones de motores. DD13, de los 415 a los 505 caballos de fuerza. Y de las 1.550 a las 1.850 libras-pie. El DD15, de los 400 a los 505 caballos de fuerza. Y de las 1.550 a las 1.750 libras-pie. El DD16, ideal para aplicaciones pesadas. De los 510 a los 615 caballos de fuerza. Y de las 1.850 a las 2.215 libras-pie. Estos motores ven maximizada su operación gracias a la incorporación de nuestra transmisión automatizada de T12. Que este año tuvo una evolución. Al incorporar dos opciones. Caja C y caja D. Ofreciendo un mayor torque y arranque. Dando como resultado una mayor versatilidad. Y maximizando el rendimiento de nuestras unidades. El nuevo sistema de engranes más robusto permite torques. En la caja C, de 2.250 libras. Ideal para aplicaciones ligeras. Y en la caja D, de 2.500 libras. Ideal para aplicaciones pesadas o doble remolque. Una de las características del Cascadia es tener el mayor tiempo en el camino. Y ofrecer el mejor performance para nuestros clientes. Es por eso que el habitáculo del Cascadia ofrece la mayor ergonomía y la mayor comodidad. Y esto se traduce en mayor productividad. Ahora quiero hablarles de seguridad. Esto es uno de los elementos más importantes en la industria. Quiero compartirles algunas cifras. 14.000 accidentes se presentan en nuestras carreteras federales al año. De estos, el 90% son causados por el factor humano. 17.8% de estos accidentes involucran vehículos de carga. 78% de estos incidentes son generados por alcances o abandonos de carril. El costo promedio de estos accidentes en alcances supera el millón de pesos. Y en abandonos de carril, los 300.000 pesos. Es por eso que Cascadia integra un sistema de seguridad más avanzado del mercado. Detroit Assurance 5.0. El cual se conforma de un radar y una cámara. Y nos da opciones como control crucero adaptativo, alerta de abandono de carril, alerta de peatones en movimiento, alerta de distancia y asistencia activa de frenada. La seguridad vial es cada vez más importante para nuestros vehículos y nuestros clientes. Somos referente en la industria con nuestros sistemas de seguridad. Sistemas de mitigación de colisiones. Detección de obstáculos. Todos los sistemas activos de seguridad los hemos desarrollado invirtiendo mucho tiempo porque queremos tener el mejor sistema en la industria. Los sistemas de seguridad pueden tener un gran impacto en la sociedad. Son como una vacuna. Si son puestos en circulación de manera universal, generarán un enorme cambio. Mitigar colisiones y llegar seguro a casa es prioridad para todos los transportistas. Es por eso que Detroit Assurance 5.0 es equipamiento estándar en todos los Cascadia con motor Detroit. Nuestros sistemas de seguridad han evolucionado. Cuando un peatón en movimiento cruza la trayectoria del Cascadia, aplicamos la nueva tecnología fusionada de radar y cámara para advertir al operador con alertas visibles y acústicas, aplicando al mismo tiempo un frenado parcial de emergencia. Si el operador no reacciona, el frenado total de emergencia detiene el Cascadia por completo. Detroit Assurance 5.0 ahora incorpora el control crucero a 0 kilómetros por hora. Si el vehículo de enfrente se detiene, Cascadia también se para por completo. Si el vehículo delante vuelve a arrancar en dos segundos, Cascadia también arrancará a una distancia segura. Es una asistencia ideal para condiciones de paro y arranque. Nosotros estamos convencidos que eso va a ser un cambio de paradigma en la industria, porque ahora los operadores pueden estar mucho más tiempo en el control crucero, lo que tiene un impacto positivo en rendimiento, confort y seguridad. Gracias a la nueva cámara y sensor de luz en el parabrisas, Detroit Assurance 5.0 ofrece la función de faros inteligentes que controla el encendido de luces altas o bajas automáticamente. Detroit Assurance 5.0 tiene la función de limpia parabrisas y focos automático. Cuando el sensor detecta baja iluminación, enciende los focos y cuando detecta precipitaciones, prende los limpia parabrisas, controlando su velocidad y los apaga cuando deja de llover o nevar. Detroit Assurance 5.0 tiene varias opciones nuevas, incluyendo el asistente de protección lateral. Un sistema exclusivo de detección de objetos laterales en el punto ciego del operador. Radares se escanean desde la defensa delantera al final del primer remolque, vehículos, objetos, bicicletas o peatones. Se emiten alertas visuales y auditivas al operador de posibles colisiones por cambio de carril o vueltas a la derecha. El asistente de protección lateral incorpora varias funciones que mejoran la seguridad y desempeño en tráfico urbano o en carretera. La opción de asistente activo de carril incluye el asistente para mantener el carril que se activa automáticamente con el control crucero adaptativo encendido. Esta función mantiene al cascadi en el centro del carril gracias a la nueva dirección automática. Permite al operador elegir si se mantiene en el centro del carril, hacia la derecha o hacia la izquierda dentro del carril. El asistente activo de carril también incluye la protección de salida de carril. Si el vehículo sale del carril sin tener las direccionales encendidas, Detroit Assurance emite una alerta acústica y visual y gira automáticamente el volante para regresar el vehículo al carril. La cámara para operador opcional graba el interior de la cabina antes, durante y después de un evento de frenado de emergencia, lo que puede usarse para aprendizaje de los operadores. Todos nuestros sistemas de seguridad fueron probados rigurosamente en situaciones de baja visibilidad, con fuerte viento, climas extremos y sobre todo tipo de superficies. Mejoras de diseño, evolución tecnológica y nuevas funciones refuerzan nuestro objetivo principal, mitigar accidentes potenciales y mejorar la seguridad vial. La conectividad es uno de los atributos y características más importantes de nuestras unidades y es por eso que Cascadia equipa de línea enlace Freightliner 2.0, el cual se compone de tres sistemas en uno, telemática, diagnóstico y rastreo, y los cuales nos da opciones como indicadores de desempeño, paros de motor, telemática para tener un control en pantalla de nuestras unidades, diagnóstico y rastreo en tiempo real. Esta opción está integrada por 36 meses de línea en nuestras unidades y contamos con un soporte en toda nuestra red de distribuidores. Adicional, un 01800 con la opción 6 de contacto para este sistema. Enlace Freightliner 2.0 ¿Te imaginas ver el estado de cada unidad de tu flota en tiempo real? Nosotros sí. Presentamos la nueva y única plataforma tecnológica que integra tres sistemas en uno. Telemática, rastreo y diagnóstico. Telemática. Visualiza el estado de toda tu flota en una sola pantalla. Recibe reportes inteligentes y no solo datos. Optimiza el rendimiento de combustible y recibe alertas de potencial sustracción. Rastreo. Monitorea únicamente las excepciones. Minimiza los riesgos durante tus viajes. Asegura entregar la carga a tiempo. Reduce el riesgo de accidentes a través de las alertas de Detroit Assurance. Diagnóstico. Recibe alertas de fallas antes de que se vuelvan mayores, teniendo un enlace directo con tu distribuidor de confianza y maximiza el tiempo que tus unidades están operando. La intuición o las corazonadas ya no son suficientes. Necesitas evolucionar. Con el enlace Freightliner 2.0 tendrás todo el control de tu flota en una sola pantalla y toda la información de tu operación en un solo clic. El enlace Freightliner 2.0 es control total y eficiencia absoluta. Conéctate. Recordarles que la garantía que contamos con estas unidades es de 3 años o 350.000 kilómetros. Los intervalos de mantenimiento en Cascadia versus la generación anterior son prolongados. Al tener una unidad más tiempo en el camino, estamos hablando de unidades más productivas. Estas ventajas y atributos son características del Cascadia. Los invito a acercarse a su distribuidor Freightliner y conocer más detalles. Hola, soy Miguel Ángel Conde y quiero platicarles sobre la familia Cap Over Engine de Freightliner. Están diseñados para entrar en todos los rincones de la ciudad gracias a su gran visibilidad y radio de giro. La familia 360 abarca desde clase 4 hasta clase 8 y se compone de FL 715, FL 917, FL 1217 y FL 2528. Hola, soy Marcela Barreiro, presidente... Enlace Freightliner 2.0 es control total y eficiencia absoluta. Conéctate. Recordarles que la garantía que contamos con estas unidades es de 3 años o 350.000 kilómetros. Los intervalos de mantenimiento en Cascadia versus la generación anterior son prolongados. Al tener una unidad más tiempo en el camino, estamos hablando de unidades más productivas. Estas ventajas y atributos son características del Cascadia. Los invito a acercarse a su distribuidor Freightliner y conocer más detalles. Hola, soy Miguel Ángel Conde y quiero platicarles sobre la familia Cap Over Engine de Freightliner. Están diseñados para entrar en todos los rincones de la ciudad gracias a su gran visibilidad y radio de giro. La familia 360 abarca desde clase 4 hasta clase 8 y se compone de FL 715, FL 917, FL 1217 y FL 2528. Como pueden ver, tenemos una amplia gama para poder adaptarnos a sus necesidades. Todo esto con las características de Freightliner que ya conocen. Eficiencia de combustible, calidad y tecnología. Además del respaldo de la red de distribuidores Freightliner. Mi nombre es Miguel Ángel Romo y estoy encargado de la estrategia de precios y marketing de la familia 360. Me gustaría comenzar esta breve presentación de producto platicándoles que la familia 360 cuenta con 4 vehículos con sus diferentes motores que participan en todas las clases de camiones en México. Empezamos con el Freightliner 715, el cual es un producto versátil y pequeño para todo tipo de ciudad y cuenta con 7 toneladas de peso bruto vehicular y 150 caballos de fuerza. Este vehículo, al ser el hermano más pequeño, se encuentra catalogado como clase 4. Posterior a este Freightliner 715, pasaremos al FL 917, el cual cuenta con 9 toneladas de peso bruto vehicular y 170 caballos de fuerza. Con esta unidad, estamos compitiendo en la clase 5. Pasando al vehículo 1217, el cual ya compite directamente en una clase 6 y cuenta con 12 toneladas de peso bruto vehicular y 170 caballos de fuerza. Por último, y no menos importante, el vehículo más grande del segmento cabover engine, el Freightliner 2528, el cual cuenta con 25 toneladas de peso bruto vehicular y 280 caballos de fuerza. Es importante mencionar que al ser el vehículo más grande en su segmento, este participa en una clase 8 en México. Pasando al siguiente slide, y como lo acabamos de ver, nos podemos dar cuenta que es una familia totalmente versátil y que podemos disputar con estos vehículos en todas las clases versus nuestros competidores. Asimismo, es clave que nuestro ángulo de giro y la maniobrabilidad que ofrecen estos productos cabover engine es la mayor en el mercado mexicano. Por último, el tema de la capacidad de carga y las aplicaciones que tienen estos vehículos es muy grande, así que podemos abarcar todas las necesidades que nuestros clientes puedan contar. Los pilares con los que cuenta nuestra familia 360 empezaremos con Optime, la adaptabilidad que contamos con nuestros vehículos para cubrir todas las necesidades que nuestros clientes tengan en el mercado, la eficiencia de combustible con la que cuentan estos productos, al igual que la calidad y la ergonomía. La capacidad de carga, y como lo platicamos al inicio, es muy importante porque contamos desde un vehículo clase 4 hasta un vehículo clase 8, donde uno carga hasta 7 toneladas de peso bruto vehicular y el FL 2528 con 25 toneladas de peso bruto vehicular, siendo el más grande. Y para finalizar, la versatilidad, seguridad y movilidad hacen que estos vehículos sean tu mejor opción. Me gustaría platicarles el porqué y cuál es la diferencia entre un COE y un vehículo convencional. El COE, como en sus siglas en inglés lo dice, Cap Over Engine, es un producto que contiene el motor por debajo de nuestra cabina y cuenta con un metro aproximadamente de espacio para poder cargar más peso en nuestras unidades. El producto convencional, al tener el motor delante de la cabina, no cuenta con este beneficio. Y es importante mencionar que contamos con los dos tipos de vehículos, el convencional ofreciendo una amplia gama de Fredliner M2 y nuestra familia Fredliner 360 en el segmento de Cap Over Engine. Esto quiere decir que podemos abastecer todas las necesidades de nuestros clientes. La garantía para estos vehículos es importante mencionarla, debido a que contamos con 5 años o 250 mil kilómetros para nuestros vehículos FL-715 y 3 años sin límite de kilometraje para nuestros vehículos más grandes, FL-917, FL-1217 y por último y el más grande, el FL-2528. Para finalizar mi participación y cederles el control a mis compañeros, me gustaría finalizar con tres mensajes. El primero es que la familia 360 ofrece soluciones integrales. Es un producto totalmente versátil para cumplir las necesidades de nuestros clientes y tiene una plataforma totalmente flexible. Con esto finalizo mi participación y espero disfruten el evento virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Hola, soy Abelardo Ruiz y hoy quiero hablarles sobre nuestro producto M2. Un producto que cuenta con la mayor maniobrabilidad, ángulo de visión y el chasis más adaptable en el mercado. Podemos utilizarlo en diferentes configuraciones como caja seca, grúa plataforma por mencionarles algunos. Es un chasis muy versátil que igual para equipo aliado funciona de manera fantástica. Tenemos cuatro tipos de motores entre Mercedes-Benz y Detroit Diesel que están diseñados para cumplir las normas de emisiones que actualmente tenemos en el país en Euro 5 y en EPA 10. En resumen, nuestro producto M2 es el producto más versátil diseñado para maximizar la rentabilidad y eficiencia de nuestros socios de negocios. Te invito a conocer nuestro producto M2. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis Rodríguez y estoy como encargado de precios y marketing para el modelo M2. Y bueno, para platicarles sobre el modelo M2 me gustaría comentarles varias cosas a lo largo de toda esta presentación y empezar con los pilares. Los pilares que tiene M2 que son productividad, seguridad, uptime, calidad y versatilidad. Todos ellos hacen de M2 un producto confiable, un producto rentable. Ahora, hablando de maniobrabilidad, M2 tiene una maniobrabilidad increíble, un rango de giro diferente a todos los que hay en el mercado. Buenísimo para todas las aplicaciones que necesites. Entonces, eso hace de M2, junto con todos sus pilares, un producto muy completo, un producto increíble para contar con él. Y bueno, en este espacio, a continuación, les vamos a presentar un video. El M2 puede ser configurado para distintas aplicaciones, como reparto urbano, mudanzas, refresquero, grúa, bombero, blindado, basurero, pipa, hasta tracto camión. Con varias opciones de equipo como caja seca, plataforma, caja de volteo, tanque, olla revolvedora, entre otras. Siguiendo con el tema de atributos, vamos a hablar un poquito de motores. Los motores con que cuenta M2 cumplen todas las emisiones. Emisiones Euro 5 con sus modelos MB924 y MB926. Y para EPA10, contamos con los DD5 y DD8. Bueno, como mencionaba, tenemos toda una amplia gama de motores. Y esta amplia gama de motores es la más grande e importante en el mercado mexicano. Platicándole más sobre los atributos que nos da un M2. Visibilidad, es potente, es robusto, es estable, tiene unos interiores muy amplios, tiene una amplitud muy importante en su segmento y una ergonomía que hacen de M2 un producto único en el mercado mexicano. También las ventajas que tiene M2 es poder estar personalizando diferentes componentes de los modelos, como pueden ser la parrilla, pueden ser los faros, faros LED. Y todo esto te va dando un mayor nivel de reventa a lo largo de los años. ¿Qué te ofrece M2? M2 te ofrece atributos como la productividad y el confort. Tiene aberturas de la puerta muy amplias para que puedan entrar y salir los operadores con mayor facilidad. También platicarles, M2 tiene el chasis más versátil de la industria. Esto quiero que lo tengan bien en mente porque no hay otro modelo en todo el mercado mexicano que tenga un chasis tan versátil como el que tiene M2. Y también, no puedo dejar pasar, tiene el parabrisas más amplio con la mejor visibilidad de segmentos. Si lo pueden ver, pueden subirse a una unidad, van a corroborar esta ventaja que tiene un M2 en su parabrisas. Y también me gustaría platicarles de las diferentes configuraciones, que puede ser un day cap, extended cap, crew cap y también lo tenemos en quinta rueda. Por lo cual, M2 puede estar participando en todas nuestras diferentes clases, desde clase 6 hasta clase 8 y quinta rueda, trato camión. Y bueno, platicándoles sobre la garantía que nos ofrece un M2, nos ofrece 3 años o 350 mil kilómetros. Finalmente, como podemos ver desde el inicio de esta presentación hasta este momento, contamos con muchas, muchas ventajas para el M2. Y que hacen, lo repito de nuevo, el modelo más versátil de la industria. Y bueno, pues hasta aquí quería presentarles el tema de M2. Gracias. El 114 SD, nuestro producto vocacional, cuenta con la mayor calidad, donde la robustez se une con eficiencia. Está listo para las aplicaciones más severas en el mercado. Gracias a sus características, como el diseño de su amplia cabina de aluminio reforzado, la cual nos permite una mejor visibilidad y mayor comodidad para cualquier tipo de trabajo. Además, que los largueros son hechos especialmente para aplicaciones vocacionales, los cuales son más ligeros y nos permiten una mayor capacidad de carga útil. Sus beneficios como producto vocacional, que son para aplicaciones específicas como olla revolvedora, madrina, grúa, mixer, entre otras aplicaciones, nos brindan el mejor beneficio en el mercado. El 114 SD tiene una amplia familia de motores de rango vocacional en el mercado mexicano, configurable como DD8 o DD13, cumpliendo con los niveles de emisiones Euro 5 o EPA 10. Ambos motores cuentan con versatilidad de toma de fuerza tanto frontal como trasera. Si buscas versatilidad, productividad y calidad, el 114 SD es tu mejor opción. Hola, soy Mariana del Bosque, responsable del 114 SD para precio y producto. Hoy les voy a estar platicando acerca de las principales características y ventajas de este producto. El 114 SD cuenta con cuatro pilares, productividad, calidad, versatilidad y uptime, a través de los cuales se logrará el mejor desempeño y eficiencia de cada unidad. En cuanto a las ventajas competitivas que ofrece el 114 SD, el segmento de vehículos convencionales vocacionales cuenta con la mejor visibilidad y ángulo de giro más corto. Es el camión vocacional con el acceso a cabina más bajo y ergonómico y cuenta con una amplia cabina que le da más espacio al operador. Está disponible en múltiples configuraciones, incluyendo quinta rueda. También cuenta con sistema multiplexado y con el sistema SmartPlex, que es un sistema exclusivo de Frightliner, que ofrece una gran flexibilidad al momento de configurar un camión para adaptación de carrocerías. Hablando de opciones de motorización, el 114 SD puede estar equipado con motores DD8 o DD13. Pueden ser con tecnología Euro 5 o EPA 10. Ambos motores cuentan con versatilidad de toma de fuerzas, ya que puede ser frontal o trasera, lo cual le dará un mayor desempeño. Bueno, adicional a esto, estos motores cuentan con el freno de motor más poderoso del segmento de camiones vocacionales de rango medio. Ahora, respecto a la cabina exterior, es una cabina ergonómica que representa ahorros en tiempo, evita accidentes y facilita el trabajo del operador, ya que cuenta con un amplio ángulo de apertura de puerta, escalón bajo y con antiderrapante, agarraderas al interior y al exterior de la unidad para ayudar al acceso y descenso, y también cuenta con la mejor visibilidad del mercado desde las subparabrisas de 2.500 pulgadas cuadradas, y todo esto se traduce en mayor productividad, confort y seguridad. Respecto a la cabina interior, es una cabina muy amplia que cuenta con asientos anchos y personalizables que dan al operador la comodidad que necesita. Cuenta con volante de ajustes telescópicos y de posiciones, con sistema avanzado de aire acondicionado, lo cual hace que el entorno de trabajo sea más cómodo, mejora la productividad y maximice la eficiencia. El 114 SD tiene una cabina de aluminio reforzada con acero, que es resistente a la corrosión, lo que representa una mayor durabilidad, calidad y valor de reventa. Aquí es muy importante mencionar que es un producto hecho en México con calidad de exportación. Los beneficios del 114 SD lo convierten en la mejor opción para muchas aplicaciones vocacionales, ya que puede ser personalizable y adaptarse a diferentes aplicaciones específicas para facilitar el trabajo. Algunos ejemplos de aplicaciones pueden ser volteos, ollas revolvedoras, bombas, grúas, madrinas, entre muchas otras. En cuanto a opciones de configuración, el 114 SD tiene una amplia disponibilidad de tipos de cabina. Puede ser Day Cab, Extended Cab o Crew Cab. Cuenta con largueros hechos específicamente para aplicaciones vocacionales, ya que son más ligeros, lo cual nos va a representar una mayor carga útil. El 114 SD cuenta con el sistema eléctrico SmartPlex, que es un sistema exclusivo de Freightliner, el cual hace que la adaptación sea más sencilla, ya que reduce significativamente la cantidad de cables. Hace que la operación de equipos y camiones sea más fácil y personalizable. Esto se transforma en ahorro de tiempo en el carrozado. En cuanto a los intervalos de mantenimiento, cuenta con los más prolongados del mercado y van a depender del tipo de motor, de la tecnología que tenga y del tipo de recorrido. Aquí hay una tabla donde se pueden observar los diferentes intervalos. Finalmente, el 114 SD cuenta con una garantía de 3 años o 350 mil kilómetros. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Hola, a nombre de todo el equipo de Freightliner, queremos agradecer tu participación en el foro, cuyo objetivo principal es estar cerca de ustedes a pesar de la distancia, brindando información relevante e importante, sobre todo en nuestro portafolio de productos. Aprovechamos la oportunidad para agradecer a Unpack por brindarnos un espacio en el encuentro virtual de negocios, donde juntos seguiremos manteniendo a México en movimiento. Recuerda que en Freightliner nunca nos detenemos y estamos cerca de ustedes. Para cualquier duda o comentario, nuestro grupo de expertos estarán disponibles para resolverlas en el foro. Gracias. 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 Gracias.